Así fue como un par de policías rompieron el lavabo donde estaban, pues sí, ahí echando pasión, no, estaban dándose un besito, ¿no? Fue un besito nada más, o sea, no les dio pa' más porque se rompió el lavabo. Esta situación quedó grabada en video, ahí ve, no, ¿qué? Aguas, Aguas, Emanel. Ya se tiene nerviosa también. ¿Yo? No, jamás, amigo. Pese a que no se sabe dónde sucedió esto, bueno, si tuvieron alguna consecuencia, pues bueno, estamos seguros que estos policías están más que enamorados. Ahora valdría la pena preguntarse, pues si pagaron los daños causados por su momento romántico, ¿creen que lo hayan pagado o se salieron así? O sea, si se escondieron para darse un beso, pues se van a esconder para no pagar ahí el lavabo. ¡Es por caliente! Ya es diciembre, déjenos, ay, oigan, pero qué trancazo se dio, cayó así literal, bien, bien tu comentario, cayó el peso de la ley, ahí está. ¡Pobrecito! O el lavabo se veía medio frágil, ¿no? Ya ahora son así, están como muy frágiles, pero te han cachado así, Emanel, te ha pasado alguna situación así, o sea, no que te hayan cachado, pues obviamente. Te hayan compido orgullón, ¿no? Ajá, no, pero, o sea, otra cosa, no sé, no un lavabo, sino que... Es que el amor rompe cualquier cosa. El amor rompe cualquier... Ay, no, pero sí, mira, así, mira, te rompe el corazón.